Chicas, pues así es como empezamos. Ay, miren la ropa sucia. Así es como empezamos. Hoy sí, vamos a ir al gym, vamos a ir al gimnasio y vean, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta como que las mañanas verme como uno amanece, porque es como que cuando más delgado, sí o no, es como que, ay, mira, hasta amanecí planita, aunque yo sé que no estoy planita, pero amanezco así como que, wow, o sea, el abdomen, no tengo panza, no estoy inflamada, no sé. Hoy sí me voy al gimnasio. Tengo muchas ganas. Hay que bajar estos kilillos porque, créanlo o no, traigo kilos arriba. Oh, sí, no me voy a pesar, pero yo sé que sí traigo kilos arriba, aunque ya me pesé. Ya me pesé hace unos días y peso 76, algo así, así que de la última vez que me pesé, traigo como unos 3 kilos arriba, así que hay que bajar esos kilos. Ok, no me voy a enfocar tanto en perder peso. Acuérdense que yo me enfoco más en perder la talla, en perder estas cositas que tengo aquí y ya el peso va a ir bajando solo, pero vamos a enfocarnos en volver a estar saludables, vamos a enfocarnos en volver a comer bien y a hacer ejercicio todos los días, o al menos los días que puedas. O sea, ser más consistente. Pero pues así es como empiezo, miren. Vean para que vean mi espaluca. Bueno, chao. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Amaneció súper nublado, con un frío Y luego llovió, dejé mi teléfono en la ventana Y como siempre dejo la ventana un poquito abierta Pues se me mojó el teléfono Y cuando lo agarré dije, ¡Shin! A ver si no se fregó, pero no Nomás se mojó poquito así de enfrente Pero ya, ya miren, ya llevo mi proteína Y voy a ir al gimnasio a ver qué tanto hago A ver qué tanto aguanto más bien No sé, pero hoy amanecí con muchas ganas Con muchas, muchas ganas de empezar ya bien De hacer mis comidas De hacer mis ejercicios Ya les estaré contando Mientras el carro se calienta Oigan, yo siempre desayuno Yo para ir al gimnasio, créanme que soy bien mensa Para irme sin desayunar Porque me siento como bien débil Pero ahorita como que no tengo hambre Entonces nada más me hice mi proteína Eso es lo que me voy a estar tomando Durante pues el tiempo que haga ejercicio Ya ahorita que venga Entonces sí me voy a hacer un desayuno bien A ver qué me hago Ya saben que a mí me encantan los huevitos de desayuno Así que a lo mejor hago un huevo con espinaca O algo por el estilo Pero, ¡ay sí! Estoy bien contenta Me necesito con muchísimas ganas Muchas, muchas ganas Espero que estas ganas me duren Les estoy pidiendo mucho a Diosito Que siga así Porque de verdad lo necesito De verdad me hace muchísima falta Y yo sé que ya después de este día Lo difícil es empezar Lo difícil es agarrar así como que el ritmo Ya una vez que estás bien encarrilado Te hace falta Hoy voy, hoy voy, hoy voy Pero a ver qué sucede, chicas Ruéguenle, ruéguenle a Dios Miren, aquí lo traigo Les aparté de aquí Ruéguenle y pídanle que así siga Un día a la vez Un día a la vez No voy a decir que una semana No voy a decir que un mes Esto, vamos a empezar un día a la vez Hoy mi meta es terminar mi ejercicio Comer bien todo el resto del día Y a mañana hacer otro día Y a ver qué sucede Pero por hoy mi plan es hacerlo bien Y los voy a traer conmigo A ver qué tanto les puedo grabar A ver si no me arrepiento No, hoy les voy a mostrar Todo lo que va a pasar en mi día No, hoy les voy a dar Es que me acuerdo de la canción pero no me acuerdo de la letra No les pasa Hoy te quiero ver Y por qué te burlaste y te fuiste con él Porque tú te vas Ay, esta chica en esta línea de la rutina Mi objetivo era hacer 30 minutos Que llevo un pasadito de lo que yo Corrí casi una milla y media Y de más 300 calorías Para que sepan yo siempre pongo lo que me ahora en la inclinación 5. Eso fue lo que me recomendó la instructora una vez y me ha dado el resultado. Y la velocidad siempre está arriba de 3, pero ahorita ya me bajé porque estoy bloqueada. Pero ahí, me voy a ir a otra máquina. Por primera vez sude. Yo casi nunca sudo en las máquinas, pero hoy había necesidad de hacer un poquito más de cardio. Siempre hago 15 minutos nada más, pero ahora hice 30 minutos para activar el cuerpo. Ya terminé. Alcancé a hacer para los brazos un poquito. No, para los brazos no. Un poquito para las piernas. ¿Qué más hice? Y cardio. Yo creo que hoy hice más cardio que otra cosa. Casi me terminó mi proteína. Está haciendo un frío. Traigo mucha calor. Estoy sudando muchísimo, pero aquí afuera está haciendo un frío. A ver si no me quedo chueca. No, a su madre le dio el carro. Ay, pero mis piernas están... Me hacen así. Ay, no. Ahora sí, ya nada más voy a llegar y voy a hacerme un desayuno. ¿Por qué amerita? Ay, no se ve bien. Amerita un buen desayuno. Mañana voy a amanecer molidísima de las piernas, pero no importa. Se siente bien. Ay, gracias, Dios mío. Bye. Chicas, ya me bañé, aunque no parezca, pero nada más me lavé el cuerpo y miren cómo me se me enchina demasiado el cabello. Y ahorita me voy a hacer comida. Ya se ven ustedes, me levanté un poquito tarde. Bueno, más bien voy a desayunar un poco tarde y ahorita ya puse frijoles. Miren, aquí está. Puse frijoles, pero eso va a ser más al rato para la comida a lo mejor. Ahorita me quiero hacer un huevito con chorizo. Compré chorizo de soya. Hace mucho que no comía, entonces le voy a echar un poquitito nada más de aceite. Unas gotitas de aceites de oliva, de aceite de oliva. Y puse dos huevos aquí, pero son nada más las claras. Y el aceite de soya que compré fue este. Y lo voy a echar un poquitito nada más. Le voy a poner salsa de la que hice ayer y queso fresco. Y ahí está. Vamos a decir que es como mi desayuno. Ya es un poquitito tarde, pero le voy a echar un poquito de esta salsa que hice ayer. Me muero por ponerle salsa guacamaya porque a mí me gusta mi huevito con salsa guacamaya, pero hay que usar esta salsa que está aquí. Me salió un poquito picosa, pero son dos huevos. Ya les dije dos claras de huevo. Pesto de queso fresco y media tortilla. Ahí está. Provejillo. Chicas, y esa fue la comida del día de hoy. Fue muy, muy facilita. Yo no sé por qué no se escucha el audio en el video, pero les tuve que grabar así. Son dos pechugas. Bueno, es una pechuga de pollo cortada a la mitad. Puse chile morrón de rojo y del verde y también corté unas rodajas de zucchini o ¿cómo le llaman? De calabaza. Y todo lo puse a la parrilla. Al final nada más gratiné las verduras con queso fresco. Chicas, ¿qué les cuento? Ya comí. Ya vieron la deliciosa comida que me eché el día de hoy. El pobre de mi esposo nomás hizo su cara de... ¿Esto vamos a comer? Pero sí, I'm sorry for you, pero él también lo necesita porque ya subió sus buenos kilos y ya no quiere comer saludable. Ya ven que él me había ayudado un montononal siempre. Bueno, ahora se está rajando y ya nomás quiere comer pura cosa... Pues no mala, pero no que le ayude a bajar sus kilillos de más. Así que le dije, no papacito, nos tenemos que poner las pilas porque esto no puede seguir así. Y pues sí, hice esa comida. Estoy súper llena. Mega, mega llena. Iba a picar jícama ahorita. Jícama y no me acuerdo qué otra cosa compré para comer como antes de la cena porque pues sí me va a llegar a dar hambre. En la mañana yo fui al gimnasio y todo eso. La verdad es que me siento muy bien. Me siento motivada. Siento que voy como triunfando este día. Ya como les dije en la mañana, esto es un día a la vez. Así lo voy a estar tomando un día a la vez. No como de una semana. No, no, no. Un día a la vez. Voy a tratar de terminar mi día tanto en comidas como en ejercicio y todo eso. Y ya mañana será otro cantar. Y ahorita me ando planchando el pelo porque me voy a sentar a grabar. Les voy a grabar un maquillaje. Volviendo a lo del ejercicio, de verdad que yo las comprendo totalmente aquellas que no tengan ganas de hacer ejercicio. Yo siempre he dicho, para poder estar bien encarrilado en este cuento de la vida sana y todo esto, es bien difícil y tienes que tener ganas. Cuando tú no tienes ganas, cuando no tienes actitud de que sí, sí, sí. Y no nada más ganas. O sea, tratar de hacerlo. Porque si no te levantas, si no haces aunque sea, no sé, si 15 minutos de ejercicio, nunca vas a hacer nada. Nunca, nunca, nunca. Y ustedes saben, las que me siguen en mis redes sociales y todo eso, ustedes saben que he venido pasando por etapas muy extrañas en mi vida estos últimos meses. Sobre todo este último mes, he vivido etapas bien fuertes. Yo las llamo fuertes porque sí lograron desubicarme de lo que yo estaba haciendo. Y moverme el piso y pues a tal grado de que no sabía qué hacer. Y pues tanto fue así que dejé de hacer ejercicio, dejé de cuidarme, dejé de todo esto. Ya se los comenté en la mañana que subí, sí subí de peso. No lo noto mucho en mi panza, pero sí en mis piernas. Entonces, tengo que, tengo que hacerlo por mí porque nadie lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer por mí más que yo. No, así que ni modo. Y hoy, fíjense, hoy me levanté y me levanté con esas ganas. Me levanté, abrí los ojos y dije, me siento con mucha energía, me siento con muchas ganas de cambiar otra vez. Me siento con muchas ganas de irme al gimnasio. Me siento con muchas ganas de bye, decirle adiós a la cama porque la cama era otra cosa que, que no se me podía despegar. O sea, todo el día me la pasaba acostada. De hecho, yo voy a empezar a trabajar. Voy, aparte de, de todos estos videos y así, ya voy a empezar a trabajar también porque creo que, que le hace falta a mi vida estar un poquito más ocupada. Aparte que me hace falta dinero, ¿verdad? Aunado a eso, me hace falta estar un poco más ocupada. Me hace falta socializar. Yo soy una persona que estoy muy acostumbrada a estar, este, platicando con las personas, conociendo personas. Tantos años trabajando cuando vivía, este, en Vegas y de repente aquí, pues nada. Entonces, yo creo que eso también le vino a afectar a mi estado de ánimo. Así que voy a empezar a trabajar unos días a la semana. Voy a hacer lo mismo, lo mismo que hacía las personas que me siguen de tiempo atrás. Saben que trabajaba en una pizzería. Voy a empezar a trabajar otra vez. No sé, a lo mejor, si ustedes están por acá cerca, a lo mejor un día me pueden ver ahí, este, donde voy a trabajar. Luego les voy a decir. O capaz que un día sin querer queriendo ahí me encuentran. Pero si me llegan a encontrar, me saludan. No sean gachas. Pero sí, creo que le hace falta a mi vida eso, volver a ese estilo de vida. Volver a tener mi mente ocupada en muchas cosas. Volver, este, a salir. Hace mucho que casi no salgo. Tampoco yo sé que trabajando, pues sale menos uno. Pero al menos, este, tengo la oportunidad de conocer gente. De socializar, de convivir con más gente. Porque de verdad que esto, pues yo no tengo hijos ni nada. Entonces no es como que, ay, tampoco les... Yo sé, para mí ustedes son mis amigas. Pero yo necesito también tener amigas de esas con las que puedo platicar cara a cara. No nada más así a través de una pantalla. Se me hace una vida muy solitaria. Aunque son miles y miles y miles de personas las que me ven a través de una pantalla. Igual se me sigue haciendo una vida muy solitaria. Las personas que nada más tengan amistades a través de este medio. Pero sí, chicas, eso es lo que ha estado pasando. Estoy muy emocionada. Muy, muy emocionada por lo que voy a hacer. Voy a ver si me funciona. Si no me funciona, pues ni modo. Dejo a trabajar. Pero por mientras estoy muy contenta. Hubiera podido esperar hasta el lunes. Pero siempre les he dicho, no se necesita que sea el lunes para empezar. Así que yo empecé en jueves. Y no sé por qué a mi mente lo está, este, lo está como se dice, lo está como agarrando como si fuera hoy lunes. Yo todo el día he pensado que hoy es lunes porque hoy fui al gimnasio. Porque volví al gimnasio, pero no es lunes. Pero bueno, déjenme, me sigo planchando el pelo porque necesito terminar y grabar porque si no se me va el tiempo así. Bastó con embriagarme del olor de tu fragancia, para que en un instante, al momento, yo te amara. Bastó, solo bastó, con que te conocieran, para darte el corazón. Bastó que solamente yo tan solo contemplará toda esa belleza que deslumbra de tu corazón. Pero no le presto ni un poco de atención, sino por el contrario me hago el obsesión. Y es que para qué preguntarle qué tiene, si es evidente que sabe lo nuestro. Nunca peleamos a placer, las discusiones no lograron ser amenas. Creo que fui sensato cuando pude hacerte el duel, lamentablemente nuestro adiós se quedó a medirar. Me quedé con ganas de gritarte un poco más, de gastar saliva hasta quedar sin hablar. Me quedé con ganas de gritarte el celular y tirarlo al piso a ver si así me pelabas. Me quedé con ganas de hacer una tontería, pero es que soy muy hombre y solo apriete la chisada. Bebes, estoy a punto de ponerme a grabar, pero ya tengo hambre. Ya no sé ni qué horas son, no sé, pero ya son como las 6 más o menos. Y ya tengo hambre, así que voy a comer un plátano, porque si no, no quiero terminar de grabar y estar muerta de hambre. Y entonces sí, querer comer otro tipo de comida, así que saludcita. Bebes, ya terminé, miren, ando toda producida, pero ya terminé de grabar. Ahorita ya me dio hambre, así que voy a hacer unos pancakes porque compré mucho plátano. Así que déjenme sacar el huevo, la avena y todo eso para hacerlos. Ha sido un día muy productivo, ha sido un día muy bueno. Me he sentido súper bien, de verdad que, híjole, qué bueno, qué bueno que fui al gimnasio hoy. Hasta ahorita vamos súper bien. Voy a terminar cenando unos pancakes con un poquito de miel seguramente. Así que, chicas, de verdad, yo sé, yo sé que es muy difícil levantarnos, yo sé que es bien difícil ir al gimnasio. Yo sé que es bien difícil decidirnos, pero créanme que una vez que ustedes lo hagan, no habrá poder humano que los detenga. Así que échenle muchísimas ganas, cualquier cosa, mándenme mensajitos por, no sé, por WhatsApp, no, por WhatsApp, no. Bueno, por Instagram o por mi Facebook, ustedes saben que yo estoy súper abierta a tener una charla con ustedes. De nuevo, échenle muchísimas ganas. Sí se puede, sí se puede ante cualquier circunstancia, bueno, menos la muerte. Así que vida, vida hay, vida tenemos. Así que hay que poner de nuestra parte. Yo, por lo pronto, este día puedo decir que fue un éxito. Me siento súper bien, me siento muy feliz. Y mañana vamos a ver a qué horas me levanto. Bueno, más bien a qué horas voy al gimnasio porque mañana tengo una salida fuera de aquí de donde yo vivo. Así que, no sé, seguramente me levantaré un poquito más temprano. Pero hay que encontrar el tiempo justo y necesario para nosotros. Así que, chicos y chicas, les mando un besote y por ahí en Instagram les estaré dejando la fotito de mis pancakes por hoy. Y yo me despido. Que tengan una muy bonita noche. Los quiero muchísimo. Y échenle muchas ganas. Todo se puede. Todo, todo se puede en esta vida.